Bueno, pues creo que es una vocación desde pequeño, creo que lo que se inculca en casa, los valores y esto, pues se ven reflejados a futuro en la vida adulta y en el ejercicio de la profesión y pues vemos que es urgente la intervención y la necesidad de defender los derechos humanos. Entonces, por eso hemos tomado personalmente la decisión y afortunadamente se está trabajando con un excelente grupo en la Sabana Occidente, que es la Fundación de Defensores de Derechos Humanos por la Dignidad de los Pueblos Baquia, de la cual hago parte y hacemos parte ya más de 20 personas de esta fundación, quienes pues estamos desarrollando y ejerciendo la defensa de los derechos humanos en la Sabana de Cundinamarca. Bueno, quisiera que nos explicara un poquito por qué es importante defender los derechos humanos de las personas. En este país es bastante importante teniendo en cuenta el número de desaparecidos, el número de falsos positivos, el número mal llamado falsos positivos porque son ejecuciones extrajudiciales, la persecución judicial, la persecución a todo aquel que pone en tela de juicio la conducta de una administración, la conducta de un gobierno departamental, local o nacional o algún tipo de abuso en contra de la comunidad como tal. Entonces, pues concentramos estas fuerzas con el fin de direccionar las denuncias públicas y jurídicas a fin de proteger lo que es el conglomerado, la comunidad, la población y derechos inherentes a los derechos humanos, como el derecho a la vida, el estar tranquilo, no ser intimidado, no ser amenazado, no ser desplazado, no ocasionar pues que estas conductas que atemorizan a la población pues causen de cierta manera un grado de miedo y temor que es lo que ha buscado siempre aquel que viola los derechos humanos. Por eso estamos tratando de hacer un trabajo honesto con el esfuerzo máximo y con el fin de apoyar a la comunidad y a la población que lo requiera, ante el descuido de las instituciones gubernamentales. Bueno, además que cualquier ciudadano tiene el derecho de hacer respetar sus derechos humanos, valga la redundancia, ¿cómo puede trabajar la comunidad con este tema? Sí, como usted lo ha dicho, los derechos humanos no hay necesidad de pertenecer a algún grupo o realizar alguna clase de estudio, simplemente la voluntad de expresarlos en defenderlos y prácticamente esa es como el talante, no tener la voluntad, la disposición ante un riesgo inminente, ante una, llamémoslo una profesión que se ha vuelto de cara, de bastante riesgo. Y bueno, yo aprovecho el espacio también para denunciar de pronto lo que ha salido en las últimas horas, un panfleto paramilitar firmado, refiere de las Águilas Negras, Bloque Capital, por medio del cual están amenazando a varios integrantes de la prensa alternativa, está muy cercano a nosotros como prensa alternativa, personas conocidas, personas que han trabajado toda la vida en el periodismo, no sabemos por qué están siendo amenazados y pues también en el mismo se refiere, la amenaza se extiende a defensores de derechos humanos de Sabana, de Cundinamarca. Entonces, hacemos ese llamado urgente a las autoridades, aprovechando el espacio para que se nos garantice nuestro ejercicio. Igual también tenemos la información de otro documento, otro panfleto paramilitar, este firmado por el bloque Águilas Negras, Bloque Cundinamarca, mediante el cual pues parece ser, da un toque de queda a menores de edad y pues estigmatiza a ciertos sectores sociales, refiriendo a los que van a ser asesinados. Yo creo que lamentablemente es la dinámica que se está viviendo en los últimos meses, en los últimos años, pero ahorita se ha acrecentado bastante el número de defensores de derechos humanos, líderes sociales no ha parado, siguen siendo asesinados. Y bueno, hacemos ese llamado a la comunidad a que nos respalden también, hacemos el llamado a las instituciones a que tomen las acciones pertinentes y a que garanticen nuestra vida y nuestro ejercicio. Bueno, un país con tanta violencia, estas personas que son amenazadas, ¿cómo pueden ellos defenderse con los derechos humanos? La denuncia es lo clave. Yo creo que con los derechos humanos, cuando denunciamos públicamente, tratamos de crear un escudo, algo que nos esté blindando, ante lamentablemente la ineficiencia del Estado. Podemos decir muy seguramente que la única institución que ha prestado apoyo y ha prestado sus oídos para escucharnos, para estar atentos de nuestra integridad, ha sido la Defensoría del Pueblo, quien ha sido bastante, bastante acuciosa, bastante comprometida con los derechos humanos y pues gracias a ellos también es que hemos estado y logrado direccionar algunas denuncias. Bueno, un mensaje especial para todos los falcatatinos y todas las personas de zona occidente que cuenten con Wilmar Muñoz, un defensor de derechos humanos. Llamado a que defendamos todos los derechos humanos, a que siendo estudiante, siendo ama de casa, siendo trabajador, obrero, profesional, intelectual, informal, formal, refiero al comercio, podemos defender los derechos humanos. Esto no tiene un color político, no tiene un estigma, llamémoslo así, de palancas para poder hacer un ejercicio de esto. Simplemente el amor es la dedicación por el pueblo, por la sociedad, por la gente y pues nos angustia porque debemos fortalecer este grupo y mientras más personas hagan parte de los derechos humanos, pues podemos contrarrestar este tipo de amenazas que se están presentando en Facetatiba, en La Sabana y en Bogotá. La importancia de no quedarnos callados y denunciar. Sí, yo invito a la denuncia, siempre lo hemos hecho y estos panfletos lo que buscan es atemorizar, que la gente no siga trabajando, que la gente no siga denunciando. Hay gente que le incomoda que nosotros denunciemos, hay gente que no le gusta que pongamos públicamente ciertas falencias o deficiencias por parte del Estado y pues parece ser que a través de estos mecanismos de terror pues están tratando de silenciar el periodismo alternativo y a nosotros los defensores de derechos humanos y líderes sociales y comunitarios.